¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, el golpe de Estado en Bolivia y el avance del progresismo en nuestra América Latina, con Guillaume Long, ex canciller de Ecuador y analista de CIPER, The Center for Economic and Policy Research, con sede en Washington, desde Francia. Guillaume Long, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Guillaume, la semana pasada, precisamente en este mismo programa, tuve oportunidad de entrevistar a Susana Rivero. Ella fue la presidenta de la Cámara de Diputados y dijo textualmente, la OEA inventó un fraude que luego nadie pudo demostrar. Y tú, en una entrevista algún tiempo atrás, dijiste textualmente, la OEA no pudo desarrollar una teoría del fraude electoral. Es decir, pasaron dos años y no hay ninguna prueba de que el invento de la OEA se puede justificar. Sí, correcto. Yo creo que no solamente no hay ninguna prueba adicional aportada por la OEA, sino que más bien hoy día lo que existe es un consenso, yo diría, académico total. Incluso en las universidades y en el campo académico, de los matemáticos, de los estadísticos y también de los expertos en temas electorales, de que las aseveraciones de la OEA en el contexto de las elecciones bolivianas del 2019 fueron falsas, fueron manipuladas y carecen absolutamente de fundamento. Yo creo que ya no es un tema de lo que dicen los unos y lo que dicen los otros. Es decir, hoy lo que hay en la academia mundial, principalmente en la academia estadounidense, que es la que más se dedicó a estudiar las elecciones bolivianas del 2019, es un consenso absoluto de que la OEA mintió. Ya nadie se atreve, digamos, fuera de unos cuantos personeros de la OEA a defender la tesis de fraude de la OEA en las elecciones bolivianas. Es algo que advertimos muy pronto, ¿no? El día siguiente de las elecciones, cuando vimos el primer boletín de prensa de la OEA, el día 21 de octubre del 2019, diciendo que había un cambio de tendencia, era muy extraño porque, bueno, yo he sido observador de la OEA, varios de nosotros que trabajan en el CPR conocemos, digamos, la capacidad técnica de la OEA, y no era posible que la OEA diga una cosa así cuando parecía en aquel momento, y demostró ser así más tarde, absolutamente falso. No había un cambio de tendencia y si es que uno recurría a los recintos electorales donde todavía no habían ingresado el voto, claramente se podría hacer unas proyecciones matemáticas, lo que hicimos nosotros, miles de proyecciones matemáticas, que nos llevaban siempre al mismo resultado final que anunció finalmente el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? A este resultado que le daba Evo Morales más de 10 puntos de diferencia, alrededor de 10,5 puntos de diferencia, y que por ende le daba una victoria en primera vuelta sin necesidad de ir en la segunda vuelta. Eso por simple regla matemática. Y luego, bueno, frente a esta mentira inicial, la OEA un poco huyó hacia adelante, ¿no? Siguió ahondando el hueco en el que se encontraba, y empezó a buscar irregularidades por aquí, irregularidades por allá, sin que sean irregularidades sistémicas que tuvieran un efecto sobre el resultado final, por lo que también luego nos dedicamos a un poco analizar qué significaban esas irregularidades, llegando a la conclusión de que no significaban tampoco un cambio en los resultados. Y eso es lo que ya hace toda la academia después, fue publicado en el Washington Post, en New York Times, es decir, hoy ya no es debate eso. Todo el mundo conoce de que la OEA mintió, engañó, y tuvo obviamente consecuencias muy graves para Bolivia en primer lugar, para el pueblo boliviano, pero también yo diría para la reputación de la OEA como observador imparcial de elecciones en nuestro hemisferio. Precisamente la presidenta de la Cámara de Diputados, Susana Reynoso, decía y parte de la estrategia después del golpe fue controlar los medios de comunicación de tal manera de que aquellos periodistas o aquellos programas de periodismo en donde se podía eventualmente escuchar las dos campanas o cuestionar, digamos, cómo había sido el golpe, fueron completamente censurados, fueron apartados, y durante un año, que fue el tiempo que se llevó hasta la elección, la retórica fue vender la idea de que aquí hubo fraude, 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 y nunca golpe, golpe de arma. Es decir, parte de la estrategia era tratar de poner en la mente de los bolivianos que controlaban a través de los medios que ellos controlaban, los golpistas, de que acá había sido absolutamente todo víctima de un proceso de fraude de Evo Morales y compañía. Sí, por supuesto, yo creo que el rol de los medios, el rol inmediato de los medios, y no tan inmediato, digamos, durante semanas después del golpe de Estado, después del proceso electoral y luego después del golpe de Estado en noviembre 2019 en Bolivia, bueno, fue un rol que no esclareció la verdad, que no ayudó a esclarecer la verdad en Bolivia. Pero también porque la OEA había dicho que era fraude, el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, salió a decir sí hubo un golpe de Estado en Bolivia y lo dio Evo Morales cuando hizo un fraude. Eso fue apoyado por la administración Trump de forma muy decidida, los Estados Unidos apoyaron a Almagro en esa tesis. Y bueno, los medios de comunicación, algunos digamos por poco rigurosos, otros por simplemente no hacer bien el trabajo y no hacer su trabajo de periodismo, de investigación, otros quizás por su tendencia más político e ideológica, siguieron con esa narrativa. Pero poco a poco vimos esa narrativa cambiar, ya con los primeros estudios serios que se publicaron, varias universidades prestigiosas, y bueno, nosotros también hicimos un trabajo técnico muy riguroso desde el CPR, hubo primero una publicación del Washington Post, y finalmente en junio del año 2020, estamos hablando nueve meses después del golpe de Estado, más o menos ocho o nueve meses después del golpe de Estado, el New York Times, que a la final es el periódico que en los Estados Unidos marca tendencias sin duda alguna, diciendo o reconociendo de que el informe de la OEA no tenía ninguna rigurosidad estadística, que era lleno de falsedades y que por ende no se podía hablar de fraude, así nomás, en Bolivia. Y ahí vemos poco a poco los medios del mundo darse la vuelta, pero ya poco tarde, ¿no? Afortunadamente el pueblo boliviano supo dar una elección de democracia al mundo, presionando primero para que haya elecciones en Bolivia a lo largo de los 20, a pesar de los pretextos que buscaba el régimen de entonces, el régimen de Yanin Áñez, el gobierno de facto de Yanin Áñez, para postergarlas al inicio, bueno, la pandemia, luego su pretexto de la pandemia, e incluso tratando de proscribir a los favoritos, al MAS, al propio presidente actual Luis Arce, en fin, ya conocemos la historia, pero el pueblo boliviano dio una elección de democracia al mundo, bueno, proporcionándole una derrota contundente política en las urnas, a través del voto ciudadano al golpismo en Bolivia. Y ahora, a medida que va pasando el tiempo, se va también sabiendo más detalles, y los detalles es que esto no ha sido un evento espontáneo que ha surgido solamente dentro de la oligarquía de Bolivia, sino que aquí en este golpe participaron, nada menos que el Trump de los trópicos, como se le llama a Jair Bolsonaro, participó Mauricio Macri de la Argentina, Lenín Moreno desde Ecuador posiblemente, hasta Perú también hizo su granito de arena. Entonces, Guillón, acá esto era una conspiración bien aceitada. Bueno, yo no sé si la conspiración fue de larga data, yo cada vez que estudio más el golpe de Estado en Bolivia de octubre del 2019, creo que fue lo que yo llamaría un crimen de oportunidad. Surgieron circunstancias, digamos una situación no apretada entre Evo Morales y Carlos Mesa, porque había un margen importante de diferencia, pero apretada en cuanto a si se necesitaba o no una segunda vuelta. Al final, Evo Morales ganó con 10,5%, necesitaba 10 puntos, 10,5 de diferencia, perdón, necesitaba 10 de diferencia para evitar una segunda vuelta. Hubo un manejo comunicacional poco conducente a generar confianza por parte del Tribunal Supremo Electoral en Bolivia. Y entonces, Luis Almagro, que es un gran oportunista político, yo creo que es la palabra que más lo caracteriza, que es capaz de dar unos grandes giros derecha, izquierda, volver a la derecha, según cómo le conviene y pensarlo siempre en su futuro político, en su reelección, etc., se aprovechó de las circunstancias y, digamos, vuelvo a esa palabra, cometió un crimen de oportunidad. No sé con qué tanta antelación se planificó el golpe de Estado. Yo creo que hubo una serie de circunstancias. Ahora, una vez desencadenada este golpe y esta conspiración, sí que jugaron un rol muy importante los gobiernos vecinos en reconocer al gobierno de facto Yanin Áñez, en aceptarlo, en darle credibilidad, en negar la existencia de un golpe de Estado e incluso en proporcionarle las herramientas represivas para que pueda ella reprimir a su pueblo. Lo que sabemos en Bolivia en este momento es causal para una investigación penal en contra del propio expresidente de Argentina, Mauricio Macri. Sabemos también que el Ecuador de Lenín Moreno mandó armas en aviones de las fuerzas de seguridad a Bolivia, que también fueron usadas para reprimir al pueblo boliviano. Hay muchos indicios de que otros países también participaron y ciertamente la cobertura política, yo diría, prestada por Brasil a su coidearia Yanin Áñez, por la cercanía ideológica que hay entre el actual presidente brasilero Jair Bolsonaro y la expresidenta de facto Yanine Áñez, le sirvió muchísimo a Bolivia para poder, digamos, bueno, le sirvió muchísimo más bien al gobierno de facto de Bolivia para poder instalar el golpe de Estado, llegar incluso a la administración Trump en los Estados Unidos con fuertes apoyos en la región, en Sudamérica. Es decir, fue sin duda alguna una confabulación internacional que le permitió a Yanin Áñez lograr ese golpe de Estado, durar en el tiempo y además reprimir su pueblo de forma tan terrible como ha sido denunciado afortunadamente ahora por varias instancias de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y este famoso grupo de expertos, grupo de trabajo del GIEI que hizo un informe tan contundente, más de 400 páginas demostrando los terribles atropellos de los derechos humanos cometidos por el gobierno de Yanin Áñez, que invito todo el mundo a leer esta investigación tan seria ahora que un poco hay defensores de Yanin Áñez que han aparecido por ahí. Guillaume, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Guillaume López directamente desde Francia sobre Bolivia y los detalles que se supieron del golpe de Estado y después del golpe de Estado enseguida regresamos. Continuamos hablando con Guillaume López directamente desde Francia sobre lo que ha sido el golpe de Estado en Bolivia y después del golpe definitivamente Guillaume ya en días pasados debía iniciarse el juicio político a la ex golpista Yanine Áñez y a último momento se aplazó y todavía no se ha puesto una fecha. ¿Qué es tu lectura de lo que puede estar o podría estar pasando detrás de esa situación? Bueno, yo soy de una situación jurídica yo no soy abogado y tampoco me quisiera entrometer en los asuntos jurídicos que son de exclusiva responsabilidad del sistema judicial boliviano. Sin embargo, sabemos que son varias causas que se han abierto en contra de la expresidenta de facto Yanine Áñez algunos tienen que ver con la naturaleza del golpe de Estado en sí en la forma como ella accedió al poder hay otras causas que se están abriendo y otras que también se están investigando por tema de violaciones de los derechos humanos incluyendo por supuesto las terribles masacres de Sencata y Sacaba así que hay varios temas ahí que están en la justicia boliviana. Yo creo que opinar sobre eso no podría pero sí creo que es importante señalar de qué se hace cuando ha habido un golpe de Estado y luego vuelve la democracia vuelve a triunfar digamos la voluntad popular en las urnas hay que dejar estos golpes de Estado en la impunidad hoy hay bastante digamos hay voces políticas en Bolivia pero también fuera de Bolivia que están como abanderándose detrás de la figura de Yanine Áñez defendiendo defendiendo su libertad durante el juicio de otros hablando incluso de que es una presa política cabe la pregunta si es una presa política o una política presa ciertamente el no haberle enjuiciado habría sido digamos caer en impunidad en un caso clarísimo de golpe de Estado yo creo que hay pocos casos hoy en día tan claros tan evidentes de un golpe de Estado que aquel que ocurrió en el 2019 en Bolivia hoy se habla mucho de estos golpes híbridos de golpes blandos de procesos parlamentarios para derrocar a presidentes bueno en el caso de Bolivia no hubo nada de eso fue bastante claro fue bastante fue un golpe muy parecido a los antiguos golpes los golpes clásicos los golpes militares si bien no asumió al poder un militar fueron los militares que le pusieron la banda presidencial y respetando todos los procesos de sucesión fueron los militares que le pidieron la renuncia a Evo Morales es decir ahí hay un caso claro de intermisión de las fuerzas armadas en en el Estado de Derecho en en el proceso democrático y cabe preguntarnos realmente si es que si es que podría darse un caso de impunidad y qué daño qué consecuencias tendría sobre Bolivia entonces yo sí creo que yo sí creo en la legitimidad digamos de los procesos judiciales contra el golpismo en general ¿no? en términos conceptuales creo que eso es importante poder defenderlo y hay un consenso también de nuevo a nivel internacional sobre sobre todo en la comunidad de los derechos humanos ¿no? y eso incluye a varias personas de diferentes organizaciones de derechos humanos y también varias personas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ex secretarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que están de acuerdo de que frente a lo que hizo la señora Janine Áñez no cabe otra cosa que no sea un juicio más allá de que probablemente haya sido una persona que se haya dejado seducir por los cantos de sirenas de otros actores que estaban detrás del golpe ella a la final fue la persona que asumió este la digamos esta este golpe de Estado siendo la figura que tomó el poder y por ende es lógico que recaigan responsabilidades jurídicas sobre su persona me parece ¿no? recuerda que el presidente Luis Arce en la última reunión que hubo en México de la CELAC otra vez repitió de que los intentos de derrocarlo de dar otro golpe siguen siguen latentes están muy presentes por otro lado precisamente también hay clara indicación entre algunos actores del ex gobierno del ex presidente Evo Morales en donde identifican que siguen habiendo poderes fácticos en Bolivia muy muy activos y poderosos y que eso no los ha milanado no los ha amedrantado el hecho de que el presidente Luis Arce ha llegado al poder y allí viene entonces la pregunta el presidente Luis Arce tiene el gobierno pero hasta qué punto tiene el poder bueno es siempre la pregunta qué es el poder el poder político no es obviamente la única forma de poder ni siquiera quizás es la forma más poderosa de poder valga la redundancia existe por supuesto otras formas de poder incluyendo el poder económico que en el mundo de hoy muchas veces es la fuente de poder que más impacto tiene sobre la sociedad y sobre la realidad de todos nosotros pero bueno sí la sociedad boliviana es una sociedad polarizada lo vimos durante el golpe de estado del 2019 lo vimos a lo largo del gobierno de facto de Yanine Áñez y lo vemos de nuevo ahora de hecho una de las consecuencias dramáticas del golpe de estado es que ahonda esa polarización no estoy diciendo que nace la polarización ahí porque es evidente que ya había también una polarización en torno al proceso electoral del 20 de octubre del 2019 con las protestas inmediatas posteriores al proceso electoral es decir había una polarización que ya estaba ahí que estaba latente que estaba ahí pero ciertamente el golpismo ahonda eso envalentona algunos de los sectores más radicales lo vemos mucho por supuesto alrededor de digamos los las fuerzas políticas de ultraderecha que es vinculadas digamos a la ultraderecha cruceña pero no exclusivamente de la media luna sino también en otras zonas del país pero por supuesto alrededor de la ultraderecha que tiene estas reivindicaciones a veces hasta separatistas cruceñistas y eso es un problema es un problema para la democracia es un problema porque hay muchísimos casos de violencia política hay muchísimos casos de discriminación hay una digamos una hasta fuerzas paramilitares ahí latentes que están actuando en la oscuridad es algo de hecho que lo identificó el grupo de expertos que hicieron el informe del GII que hablan de ese problema y que hablan también del problema estructural en la sociedad boliviana que significa el racismo la discriminación este odio que existe por parte de algunos sectores de la sociedad hacia todo lo que representa el mundo indígena los indígenas etcétera etcétera es un problema latente con el cual por supuesto tiene que comprender la democracia boliviana el gobierno actual de Luis Arce y muy importante que a nivel internacional desde la comunidad internacional desde los países vecinos desde la comunidad de los defensores de derechos humanos desde el multilateralismo desde las instancias internacionales en definitiva se defienda la democracia el estado de derecho el estado plurinacional la lucha contra el racismo por una mayor igualdad los derechos civiles y políticos en Bolivia por supuesto es muy importante vivimos hace pocas semanas unos momentos de intento de desestabilización del gobierno en Bolivia y es importante que todos estemos pendientes de que esta desestabilización no pueda avanzar más no pueda saldarse en nuevas tentativas de golpe de estado o nuevas tentativas de violencia política en Bolivia ya como gran conocedor que tú eres de la región y extrapolando el tema de Bolivia es decir estamos viendo en América Latina que están pasando cosas gana entonces Pedro Castillo aunque para muchos ya le han dado un golpe de estado parlamentario y le han impuesto un equipo de gobierno que nada tiene que ver con su filosofía progresista sino más bien todo lo contrario hablan de que hasta su primer ministro es un fascista así lo describen pero de todas formas llegó al poder un maestro que lo hizo a pulso en el caso de Chile estamos viendo nada menos que a un progresista a un izquierdista como Gabriel Boric también doblándole el brazo al que le llamaban también el Bolsonaro de Chile a José Antonio Cast triunfa entonces el progresismo vamos entonces a Centroamérica y Romana Castro otra vez llega al poder después de varios años de la derecha y de la autoderecha el expresidente como tú sabes Juan Orlando Hernández está preso con pedido de extradición de Estados Unidos por nada menos que narcotráfico y tenemos dos elecciones bien importantes Guillaume nada menos que en mayo en Condulón y a fines de año más adelante en Brasil ¿qué está pasando en América Latina entre el progresismo y gobiernos de derecha o ultraderecha? Sin duda lo acabas de resumir muy bien hay un verdadero cambio de signo político en la región yo diría que se inicia con la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México en 2018 luego muy importante y simbólico retorno del peronismo de izquierda en Argentina en 2019 luego una serie de victorias no menor la de Bolivia de la que hemos hablado hoy del más en Bolivia que en un contexto muy poco democrático logra imponer la voluntad popular y el regreso del progresismo el año 2021 también con importantes avances para el progresismo mencionaste algunos de ellos me parece que el triunfo de Xiomara Castro en Honduras es muy importante de nuevo porque el progresismo perdió el poder en el 2009 como fruto de un golpe de estado y hubo 12 años de represión pero absolutamente sangrienta en Honduras yo creo que en el caso hondureño no se compara a los otros casos de autoritarismo en la región incluso en Sudamérica hasta con escuadrones de la muerte digamos una situación muy difícil para los defensores de los derechos humanos para los activistas ambientales como la tristemente bueno la no tristemente la famosa pero Berta Cáceres pero que por supuesto cayó como víctima de este de este sicariato político hondureño y por supuesto los miembros del partido libre que fueron víctimas de muchísima represión entonces aún así el pueblo logra imponer su voluntad popular demuestra gran resiliencia demuestra gran capacidad combativa y eso es absolutamente de celebrar y bueno obviamente la victoria de Boric en Chile digamos el laboratorio del neoliberalismo antes incluso que la gran ola neoliberal iniciada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher durante la dictadura de Pinochet es altamente simbólico muy importante para la región y como tú bien dijiste dos procesos electorales cruciales el de Colombia y vemos que en los últimos días las encuestas les favorecen cada vez más al candidato Petro con el techo de Petro ampliándose porque tiene cada vez menos resistencia que es muy importante que era un poco su talón de Aquiles y las elecciones que pueden ser un parte aguas no pueden realmente cambiar totalmente la geopolítica latinoamericana en Brasil en octubre de este año estaríamos ante una nueva ola progresista si es que el triunfo de Lula se confirma que creo que es muy probable en este momento las encuestas le dan ganador en primera vuelta ¿esto qué significa? significa que bueno el retorno de la derecha del cual se habló muchísimo de 2014 2015 en adelante habrá sido de corta duración no habrá podido interponer digamos imponer su hegemonía los pueblos no querían un retorno radical y yo diría fundamentalista al neoliberalismo al mismo retorno al FMI con sus mismas recetas de los 80 y 90 los pueblos no han querido un retorno al pasado funesto de los años 80 y 90 y bueno los quienes han apostado yo creo a ese camino en la mayoría los casos han sido derrotados las urnas eso es positivo pero evidentemente sigue siendo un continente en pugna con importantes fuerzas conservadoras con la administración Biden que creo que no ha podido realmente girar la página del todo de las políticas de la administración Trump hay muchas críticas de que la administración Biden sigue un poco en algunos casos con el mismo guión no ha quitado sanciones no hay cambio de política hacia Cuba hacia Venezuela no se invita a Bolivia a la cumbre sobre la democracia a pesar de que Bolivia vivió una verdadera primavera democrática después del triunfo de Luis Ars etcétera etcétera entonces hay por supuesto grandes retos pero creo que es positivo el avance del progresismo en la región para quienes creemos en los derechos humanos para quienes creemos en el contrato social en una mayor igualdad en una mayor democracia definitivamente en nuestro inserio y un nombre muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias Jorge chau